Don Cangrejo, creo que la sopa está embrujada. ¿Hijo? ¿No pagaste el alquiler del cerebro otra vez? ¿Qué? Hola, hola, Don. ¿Cuánto dinero hiciste hoy? ¡Oh, qué pe... ¡Está bien, vagabundo! ¡Esto es un desalojo! ¡Deben de ganar esta sopa inmediatamente! ¡No, no nos vamos! ¡No, no nos vamos! ¡No, no nos vamos! ¡No, no nos vamos! Lo siento, Don Cangrejo, es pegajoso. ¿Por qué no solo se deshace de la sopa? ¿Y perder todo el dinero que puse en ella? Para nada. Tienen que irse. ¿Qué está usando de carnada? Algo que ellos aman. El cabello largo. Tengo un poco. ¡Shh! ¡Eco! ¡No! Los hippies no pueden resistirse a jugar con esta pelotita de Fuchi. Tampoco puedo. Deshice la tentación, amigo. ¡Oh, pero no podemos dejar que esa bola toque el suelo, amigo! Genial, viejo. Evitaste que la bola cayera. Para siempre. Hermoso, hombre. Don Cangrejo, ¿por qué estamos en un círculo de tambores? Es algo en lo que los hippies no pueden resistirse a participar. Me gusta esa música. Oh, eso es un círculo de tambores, chicos. Mis manos me están empezando a doler. ¿Por qué no conseguimos tambores más suaves? ¡Estoy cansado! ¡No, muy bien! ¡Levátense manos de bebés! ¡Está funcionando! ¡Oh, mis tenazas! ¡Oh, mis tenazas! Ojalá tuviéramos otro baterista. ¡Tengo un baterista, don Cangrejo! ¡Oh, viejo! Los tambores automáticos no son tan cool. Es tu trabajo entrar en esa sopa y correr a los hippies. ¡Sí, Bob Esponja! Amigos, es un cuadrado. No, amigo. Es el cocinero loco que nos alimentaba. Ten un collar de zanahorias, Bob Esponja. ¡Gracias! Don Cangrejo me envió para decirles que tienen que irse. ¡Viejo! Don Cangrejo necesita madurar. Sí, debe hacer meditación. ¡Oh! Me gusta esto. ¡Hey! Estás lejos. ¡Es genial! Arriba es abajo. Abajo es arriba. Todo es relativo. ¡Oh, vaya, Bob Esponja! Acabas de volar nuestras mentes. Hijo, ¿cómo prendes al ojo? ¡Oh, guau! ¡Eres hermoso! ¡Eh! Fuiste demasiado lejos. Te convertiste en un jovencito lleno de flores. ¡Oh, no! ¿Qué hay de nuevo, viejo? Patricio, ¿qué estás haciendo aquí? Solo estoy pasando por el río de la vida, bebé. ¿Don Cangrejo sabe que estás aquí? Sí, Cangrejo. No soporto esas cosas. Oh, de repente, todo se está volviendo muy confuso. Yo, yo, yo lo sé. Voy a preparar una cangreburger. Eso siempre me tranquiliza. Tres, 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 Tres. Gracias por ver el video.